Bueno, leyes de los gases. La primera es que voy a mover la ley de Bohr, que dice que el producto de la presión por el volumen en un gas siempre permanece constante. ¿Vale? Eso quiere decir que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si yo aprieto algo, le pongo presión, ocupa menos, ¿no? Pues eso es. A más presión, menos volumen. A menos presión, se abre. ¿Vale? La presión y los volumen son inversamente proporcionales. Entonces voy a poner una fórmula. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Por ejemplo, te puedo decir, un gas ocupa 20 litros a 2 atmósferas de presión. ¿Cuánto ocupará si aumento la presión a 4 atmósferas? Pues, lo que tengo es el volumen 1, que sería 20 litros. La presión 1, que sería 2 atmósferas. La presión 2, que sería 4 atmósferas. Y me falta el volumen 2. ¿Cómo saco el volumen 2? Sustituyo aquí, sería 2 por 20. Tiene que ser igual a 4 por el volumen. Y despego. Me queda 2 por 20, pasamos para 3 litros. Me queda que el volumen es 10 litros. Si doblo la presión, el volumen disminuye a la mitad. ¿Vale? Será 20, ahora será 10. Porque aumenta la presión al doble. ¿Qué? ¿Quién? No entendí. ¿El qué? ¿El qué? El paso de... ¿Qué sí? El qué no entendí. De eso, de que con los datos había hecho. Presión 1, 2 atmósferas. Volumen 1, 20 litros. Y dice que, ¿cuánto ocupa si aumenta la presión a 4? Pues si la presión es 4, y el volumen es lo que me piden. Vale, eso sí, pero es el volumen 20. El 2 es la presión y el volumen inicial. Vale. Entonces, presión y volumen inicial, presión final, y calculo el volumen final. Me despego, voy a hacer 4 dividendo y me da 10. Si la presión valía ante 2, y ahora vale 4, si doblo la presión, el volumen que ante valía 20, ahora vale 10, vale la mitad. Cuanto más presión aplique, menos ocupa. ¿Vale? Los gases, como los átomos están sueltos, pueden ocupar menos. ¿No? Los gases, como los átomos están sueltos, pueden ocupar menos. Lo gettinos. 9 termos. Gracias por ver el video.